La actividad de verdad que es bastante importante porque no solamente estamos celebrando el 1 de mayo que es el día de todos nuestros colaboradores y de nosotros mismos porque ejercemos una función bastante importante para nuestra sociedad y para todo nuestro país, sino que es un día donde estamos luchando por recuperar nuestra democracia, donde estamos luchando por recuperar todos nuestros derechos, sobre todo la libre iniciativa y la libre dirección económica y la libre empresa. Eso es correcto. También vemos pues que el empresario de alguna u otra forma también está apoyando todo esto que tiene que ver con la Operación Libertad que se está dando en todo el país. Por supuesto que estamos apoyando. Recuerda que nosotros hemos sido, el gobierno nos ha transformado en un enemigo del país, lo cual no es cierto. Nosotros solo estamos para crear bienestar, solo estamos para crear empleo, solo estamos para crearle beneficios a nuestros trabajadores y ofrecerle bienes y servicios a la sociedad que nos rodea.